Estar o no estar, que no te importe, porque no hay nada que portar que sea importante, ni nada que importar, porque no somos puerto, somos naves, naves que surcan un mar atemporal, un océano sin tiempo, signado por temporales a los que no les importa nuestro rumbo, sino que solamente los transporta por obra de sus atemporales, temporales, sin importarle ni nuestro timón, ni nuestra deriva, ni nuestro curso hacia algún muelle, ni nuestro naufragio, somos meras naves, ya lo he dicho, naves hechas solo para navegar y no para portar o transportar o importar. Ligeras naves, eso somos, apenas aptas para deslizarnos en el tiempo, para surcar sin lastre alguno y sin anclas sus atemporales océanos, signados por temporales a los que nada le importa. A navegar livianos hasta el final del viaje, sin babores ni estribores, que la popa se acomode al barlovento, al sotovento, al oleaje, quizás tan solo arriando o avisando las velas para sentirnos alados, y que nuestro mascarón de proa, nuestro rostro, solo contemple el horizonte sin búsqueda de costa, playa, escollera, puerto, destino, respirando aire de mar, bocanadas de viento, saboreando caricias de espuma, besos de sal. Que nuestra mirada se deslumbre ante cada amanecer, cada ocaso, cada tormenta, cada lluvia, cada rayo lunar alterando la marea, ante cada titilar de estrellas reflejadas en las olas, o en el infinito cosmos desplegando su incandescente manto sobre la calma chicha y el remanso. O ante la oscura ser razón de la bruma o la opresión de tempestades. A navegar voluntades anfibias, criaturas terrestres, animales de mar, ligeros, livianos, sin portar ni transportar, sin importar. A navegar sin gravedad hacia su singularidad, errantes, cóncavas, naves cósmicas del tiempo. A navegar haciendo de nuestra alma locura y corazón sus remos. A navegar que lo demás no importa, que lo demás es solo ensueño. Gracias.